Pero entonces, ¿quién te quiso matar no fue esta sudaca? Ali y yo peleamos por el dinero de la mexicana. Y él me golpeó. Sheila, te vas a poner bien. Te vas a poner bien. No. Se ha quedado fuera de cobertura otra vez. Pero todas lo hemos escuchado, ¿no? El que la ha dejado así ha sido el desgraciado de Ali. Pues, Josef, ¿también está mal informado? Claro que todos pensábamos que había sido tú. Pero un cuantito entre por esa puerta lo voy a echar en cara que fue su primo. Al rayo le partan desgraciado a Ali. ¿Josef es primo de Ali? ¿Pero cómo no me dijiste antes? Pues, ¿por qué no le preguntaste? ¿A yo qué sabía que tenía nada que ver? Pero claro que tiene que ver. Todo esto fue una trampa. Y ese tipo está involucrado. Yo tampoco sabía que eran primo, Teresa. Bueno, pues ya lo sabéis. Yo me marcho. Cuidármela, ¿eh? Acordaros que esta noche es la fiesta. Fátima, venga, tápate las ojeras que es para la fiesta. Soraya. Dime. No le sueles a decir que me visten y que Sheila dijo la verdad. Hasta que yo te lo pida, ¿sí? A lo por hecho. Fátima. Vamos. Voy, voy. Espérame, fuera. A ver, mexicana. ¿Me va a contar qué es lo que estás planeando o no? Ya que eres rara, ¿eh? Debe ser cosa de la nacionalidad. Porque qué raro ser lo mexicano. ¿Alí? Estamos perdidos. La zorra de Sheila habló. Ya dijo que fuiste tú quien quiso matarla. Y tiene que estar contando lo de la droga que intentamos endosarle a la mexicana. ¿Por qué no la mataste? Porque no estaba sola. Escúchame. Tenemos que huir de Melilla. Voy a coger toda la droga que hay incautada en el almacén. Necesitamos una buena pasta para escapar. ¿De acuerdo? Luego te llamo. Santiago, hermano. Los Pernas tienen un mensaje para ti. ¿Y qué quieren ahora? Dicen que te tienes que ir sí o sí. La policía está alborotada y te están buscando por todas partes. Diles que nunca más volverán a verme. Porque ahora ya no tengo nada que me atea Galicia. Las pateras con los veinticinco inmigrantes, ya están en la península. Este negocio cada vez es más grande que Alcatar. Estos infelices, su única cosa que hacen es dar buenas noticias y todo el mundo quiere poner en contacto con nosotros para llevar a la península. 100.000 euros así en un momento y nada, ¿eh? Sí, es un buen negocio, Odris. ¿Qué? Ya era hora, ¿no? ¿Viste qué pasa ahora? No te preocupes, es un hombre muy fácil de contentar. Cáceres, aquí está tu parte en un negocio. Odris, esa zorra ha intentado matar a una de tus mujeres de Yamila. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué zorra ha intentado matar? ¡La maldita mexicana! ¿Cómo? Es una fugitiva desde anoche. Conocí anoche a la mexicana, pero no creo que sea una asesina. No te fíes, Chaib. Esas sudacas vienen aquí todas a lo mismo. La que no es una zorra, es una ladrona o una estafadora. Y la que no, lo que es peor, una asesina. No, mira, yo no voy a discutir contigo de esas pedazas, pero yo te digo, yo llevo casi un año, seis meses trabajando con ella y no me falta ni un alfiler. Ganó más dinero que cuando estaba allí conmigo. Pues ya te puedes ir despidiendo de ella, porque en cuanto le echemos el guante se va a ir directo a la cárcel. Y esta vez por mucho tiempo. Que sí, que sí, que yo no pienso discutir contigo. Ya está, lo que tú digas, Cáceres, ya está. Sí, que esta es una fiesta de mi honor, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí? Somos socios. Y hemos ganado una importante cantidad de dinero. Pero vosotros no paráis de discutir. Salud. 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 Ahora, con vuestro permiso, voy a cambiarme. Creo que va siendo hora de estrenar esta hermosa piscina. Sí. Ya está, Cáceres, tranquilo. Disfrútate de las chicas. Mira qué chicas más guapas. Disfrútate de las chicas, hombre. Hola, Fátima. Coronel. ¿Teresa? Toda la policía de Melilla te está buscando. Y Cáceres es el primero que quiere verte en la cárcel. Ya lo sé, pero soy inocente. Coronel, usted me dijo que podía ayudarme. Hoy lo necesito, necesito que me ayude. No, luego te llamo, luego te llamo. Pero, chicas, ¿qué pasa aquí, por favor, señor? Señor, le presento aquí a esta belleza tan bonita. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, le presento aquí hasta con esta amiga tan bonita, ¿eh? Lo pasen bien ustedes, ¿eh? Cáceres, acompáñame a tu despacho. Tenemos que hablar. Lo siento, coronel. No sé si estas niñas me van a dejar. Créeme si te digo que te interesa acompañarme. Se trata de una amiga tuya. ¿Ah, sí? Teresa Mendoza. Soraya, Fátima, venid también con nosotros. ¡Dris! Soraya, Fátima, va. Hola, hola. Si sabes dónde está la mexicana, dímelo inmediatamente. Así podré llamar a mis hombres. Aquí estoy. Pero, Teresa, te ha vuelto loca, Nina. Te están metiendo en la boca el lobo. Ya llamarás después a la comisaría, Cáceres. Ahora, te conviene escuchar todo lo que Teresa tiene que contarte. ¿Y vosotras dos? ¿Seréis las de Steve? ¿Afirmaréis o negaréis todo lo que Teresa va a decir a partir de ahora? Jane. No hace falta que te recuerde que el delegado del gobierno en Melilla soy yo. Así que no me vas a decir lo que tengo que hacer. Irí la jate, Cáceres. Te conviene. Crees en mí, ¿verdad? Por eso somos socios, ¿no? No es prudente que un policía saque de la comisaría droga incautada para endosársela a una persona inocente. Y todo eso a tus espaldas, supongo. Sin tu consentimiento, Sergei. ¿Cómo dices? Siéntate y escucha. Teresa, puedes empezar a contarnos todo lo que sabes. ¡Sargento Farid! A la orden, teniente. Queda usted detenido. ¿Detenido? El hachís que se encontró en la casa de Teresa Mendoza pertenecía a nuestros depósitos. Usted le dio ese hachís a su primo Ali para que le inculpara ella. Eso es mentira. Y también es cómplice del intento de asesinato de una mujer. Yo no tengo nada que ver con todo eso. ¿Qué es lo que lleva ahí? ¡Ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ah! Ha huido y se ha cargado a un teniente de la Guardia Civil, un tal Jaime Gutiérrez Solana. Pobre Jaime. ¿Lo conocías? Sí, sí, le conocí. Tienen que agarrar a esos dos tipos y ojalá que se pudran en la cárcel. No te preocupes, ninguno de esos dos hombres volverá a molestarte. ¿Verdad, Cáceres? Sí. Muchas gracias. Si no hubiera sido por usted, no sé qué hubiera hecho. Este favor también tiene un precio, como todo en la vida. ¿Y cuánto vale? Que dejes de llamarme de usted. Puedes tutearme. Gracias. ¿Qué? ¿Vienes para la pensión? No, llévate esto. Voy a comprar algo, ¿vale? Te veo luego. No, llévate esto. ¿Qué haces, Yosef? ¡Este es el tío! Ten, ponte esto. Y este es tu pasaporte. Apréndete el nombre de memoria. ¿Todo esto para qué? ¿Cómo que para qué? En Melilla nos están buscando para cortarnos la cabeza. Nos tenemos que hacer pasar por otras personas. ¿De acuerdo? Yo no me voy de a Melilla sin marcarme de Sheila. ¡Claro! ¡Escúchame! ¡Por tu culpa estamos donde estamos! Ni siquiera pudiste matar a esa zorra. Así que ahora esto es lo que hay. ¡Amaraca! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No, no quiero fallos. Hagan lo que sea para detenerlos. No veo la hora de verme cara a cara con esos dos desgraciados. Lo que nos contó la mexicana resultó ser verdad. No me puedes negar que es una mujer leal. Lo de las drogas fue una trampa para incriminarla y tampoco fue ella la que intentó asesinar a la prostituta del Yamira. Te veo muy interesado con la mexicana. No digas tonterías, Cáceres. A mí no me interesa como mujer. Ya. ¿Dónde estuviste? De viaje. En mi tierra. Cerrando negocios e enterrando a mi madre. Lo siento mucho. Mejor así. Ya no sufro más. ¿Cuándo volviste? Esta mañana. La otra vez la verdad que no empezamos muy bien. Así que mejor empezamos todo de cero. ¿No? Como si no nos conociéramos. Me llamo Santiago. Yo soy Teresa. La mexicana. Que todo había acabado ya para mí. Y que mi corazón no volvería a sentir. Un amor así. Yo que juré que nunca más iba a entregar mi alma. Y ahora si te miro se me escapa. Porque te has convertido en parte de mi ser. Porque si tú estás aquí empiezo a creer. Quédate. 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 Quédate junto a mí. Que no puedo vivir sin tu amor. Quédate. 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 Y se la que dejé de hablar ya. Y deja de pensar en ese tío, hombre. No puedo, Soraya. De verdad que no puedo. Tengo miedo. Me parece que Ali va a entrar en cualquier momento por esa puerta para matarme. Que no, tonta. Que no. Que de verdad que no. Además, ha llegado un policía a las 24 horas. ¿Y sabes de lo que me he enterado? Ali está huyendo con su primo Josef porque han matado a un guardia civil. Juan, ¿qué son unos asesinos? Dímelo a mí. Es que vaya compañía de las tuyas, guapa. Menudo par de joyitas. Primo, Primo. Seguro que no van a descubrir. ¿Qué vamos a hacer? Cállate y tranquilízate. Cállate y tranquilízate. Escúchame. Si hacen alguna pregunta, deja que sé yo quién hable. Si nos detienen en el lado marroquín, nos van a cortar las manos. Y cuando sepa que mataste a una guardia civil española, ellos... ¡Que te calles, amigo! Escúchame, Ali. Yo soy policía, ¿de acuerdo? Sé dónde esconden la droga para que no la detecten. Así que tranquilízate de una vez. Me tiene, me tiene. Buenos días. Pasaporte, por favor. Hola, buenos días. ¿Puede bajar del vehículo, caballero, por favor? ¿Hay algún problema? No, ningún problema. Baje del vehículo, por favor. Es un control de rutina. Es aquí, es aquí. ¿Puedo quitarse las gafas, por favor? Disculpe la molestia. Puedo continuar hacia Marruecos. No se pueden ir, no se pueden ir. ¡Párate del vehículo! ¡Párate del vehículo! ¡Arriba! 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 ¡Esos eran bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mi güero!